Hola, buenos días. De forma oficial queríamos anunciar o presentar una de las actividades que la verdad es que está teniendo bastante aceptación. Estamos hablando de la NIT Uberta, una actividad que organizamos de forma conjunta la Concejalía de Desarrollo, la Asociación de Comerciantes de Novelda y la Asociación de Hosteleros de Novelda. Esta actividad que tendrá lugar el próximo viernes 7 de octubre de 8 a 1 de la noche. La verdad es que es una actividad donde el año pasado ya se pudo constatar el éxito que tuvo, también gracias un poco a la participación de todos, desde los que, como he dicho, organizamos, como de todos los comercios y bares o restaurantes que participan, como también de todo el público que acudió a formar parte de lo que fue al final una fiesta. Una actividad donde los diferentes comercios, como he dicho, restaurantes, bares e incluso el propio ayuntamiento sacan actividades a la calle. Lo que se trata es de que esa noche uno de los sectores económicos de nuestra ciudad se sienta beneficiado de esta actividad y donde, además, ellos se vuelcan en hacer que la noche sea mágica. Es una noche para pasear por la calle, dejar el coche y entrar a comercios en un horario poco habitual, de 8 a 1 de la noche, donde se vuelcan y se podrán encontrar, como el año anterior, el servicio de restaurantes en la misma calle, a través de barras se podrán encontrar espectáculos, descuentos en los comercios. Es un poco hacer eso, que Novelda viva esa noche, que se disfrute y, también, un reto de este año es ya no solo la gente de Novelda, sino que atraigamos a todas las poblaciones vecinas para que también vean lo que podemos ofrecer y que, igualmente, al igual que los noveldenses, disfrutemos de la NIT o Berta. Una vez más, este año se han desbordado lo que son las expectativas. Este año participan más de un centenar de comercios y restaurantes. Además, esos, digamos, que son los que se han inscrito, de los que colaboran con ellos. El otro día, hablando con los presidentes de la Asociación de Hostelería y de la Asociación de Comerciantes, nos comentaban que a lo mejor hay comercios que, como tal, no se han inscrito o no participan, no abren sus puertas esa noche, pero que sí sirven de apoyo para las actividades que realizan los otros comercios, que sí que están inscritos y que abren sus puertas durante esa noche. La verdad, también, será una noche para que tengamos todos los noveldenses la información. Habrán muchos cortes de calle, muchas zonas, digamos, que se convertirán esa noche en peatonales para poder pasear, participar, disfrutar. Y también conlleva, pues, lógicamente, pues, algunas molestias, a lo mejor para el resto de vecinos. Pedirles un poco la comprensión, que al final, pues, es una actividad que redunda en nuestro propio beneficio, en la misma población. Que aparquen los coches antes un poco de esa hora y que salgan a la calle y que disfruten de lo que les vamos a ofrecer. También, por supuesto, quisiera agradecer el esfuerzo que hacen, y me consta, todos los comercios y restaurantes, donde la verdad es que la implicación es muy alta. Hemos podido, pues, tener conocimiento de algunos de los proyectos que se van a hacer, en lo cual, en varios, el ayuntamiento, por supuesto, colabora y participa. Pero es mucho el esfuerzo que se hace para que, al final, pues, esté todo a punto y sea un poco del agrado de todos. Por último, simplemente, pues, animarles, animarles a todos los que, pues, a través de los diferentes medios nos estén viendo, a que esa noche se consiga crear la magia que el año pasado ya se creó. Que vengan a Novelda los que no formen parte o no vivan en esta ciudad. Y, por supuesto, que los nobeldenses, pues, se vuelquen a formar parte de una actividad que, la verdad, que se prepara con mucha ilusión, con muchas ganas y que, al final, es para que todos la disfrutemos. El ayuntamiento participa de diferentes maneras, sobre todo lo que es la organización logística. A través de la ADL, la FIC, se lleva todo el trabajo de organización y coordinación de todas las actividades, de todas las inscripciones, de un poco organizarlo absolutamente todo. Si hay un centro neurálgico a la hora de lo que es organización para presentar la programación, para que estén los permisos, para que esté todo preparado para ese día, eso se realiza, digamos que es el apoyo, sobre todo es personal y humano lo que aporta el ayuntamiento. También con la policía, con infraestructuras que realizan un trabajo durante esta jornada. Aparte de eso, desde diferentes concejalías, la de desarrollo, por ejemplo, hemos intentado poner un poquito más, sumar a lo que es, lo que queremos, una noche festiva, una noche donde también se intenta activar el consumo, la participación y demás, pero también desde el ayuntamiento, pues un poco crear un ambiente de fiestas anoche y que sea más atractivo. Por nuestra parte, este año, por ejemplo, pondremos lo que es una banda de música que recorrerá a diferentes calles, también un poco para que aquellos comercios o restaurantes que están más alejados un poco de lo que es el centro o donde hay más actividades o más socios de las diferentes asociaciones que participan, pues también tenga un poco su momento festivo. Aparte, por ejemplo, la Concejalía de Cultura, junto con los organizadores de la festividad, de los actos festivos del 9 de octubre, también aportan lo que es un concierto en directo en la calle San Pascual. Y hay otras actividades, por ejemplo, el Museo Arqueológico, que también realiza actividades. En fin, la suma, sobre todo, a nivel humano, más diferentes actividades que el ayuntamiento aporta para que, al final, pues la actividad sume y sea más festiva o más atractiva, si cabe. En cuanto al detalle de las actividades que se van a realizar, pues lo que se podrán consultar, tanto en los mismos comercios que participan, que tendrán en breve un líptico donde poder consultar el horario, si hay más actividades que hay, y no todas, porque también hay comercios que, al final, hay pequeñas cosas que quieren que sean sorpresas durante esa noche. Pero, como digo, a través del líptico que tendrán los diferentes comercios, así como también desde algunos dependencias del ayuntamiento importante, también por lo que queremos llegar a la gente de fuera, se podrán consultar en las webs, en la web municipal, en el Facebook o las redes sociales, tanto del ayuntamiento de Novelda como del ADL como de turismo. Entonces, ahí podrán encontrar, por ejemplo, para la gente que nos quiera visitar, zonas de parking habilitadas donde poder venir a Novelda y dejar el coche, debido, como he comentado anteriormente, a los cortes de calle que se van a producir. En cuanto a las actividades, pues habrán de todo tipo, sin querer desgranar mucho lo que es el programa, porque sería muy extenso, pues para que se hagan una idea tendremos presentaciones de libros durante esa noche, conciertos, escaparates vivientes, monólogos, desfiles, actividades para niños, por supuesto, como puedan ser pintacaras, hinchables o diferentes talleres, globoflexia y otras actividades, como puedan ser toros mecánicos, bicis locas, en fin. Como digo, una gran cantidad de actividades, la verdad es que atractivas hay para todo tipo de público, donde una vez uno pueda ver el programa, incluso pueda ya no elegir una, sino durante toda la actividad, que son muchas horas las que dura la nitoberta, poder incluso hacerse una agendita de ahora quiero ir aquí, quiero ir allí. O aprovechar los descuentos o el ambiente también que los restaurantes van a crear en la calle, para ir simplemente a disfrutar, a sentarse y, como he dicho anteriormente, gozar un poco de lo que va a significar la nitoberta novela.